Hola, soy Marta Casas, la directora artística de Tete Novoa y hoy os voy a enseñar la coreografía para el reto Evil Machine Kids. Empezamos la coreo que es súper lentilla, manos hacia arriba, con mucho pago lo hacemos hacia la derecha, una rotación con el pelo y todo. Dos, tres y corto. Eso es. Y ahora hacemos derecha, izquierda, derecha, agarro algo con la derecha que está muy lejos y bajo hacia la izquierda, fuerte hacia abajo. Eso es. Subo con mucha chulería, con el pelo, con el cuerpo y con todo. Brazo izquierdo arriba y hacemos tiktok manía. Eso es. Dos golpes. Segunda parte de la coreo. Vuelvo a repetir el principio. Un, dos, tres. Vuelvo a cortar, pero ahora pongo una guitarra y hacemos uno, dos y tres. Eso es. Agarro la cabeza con el derecho, con el brazo izquierdo y hacemos un, dos, tres. Con el brazo derecho, señala, eres la tío. Activa. Marching y con fuerza. Dos, tres. Fantasía. Oh, no somos nada de lo que ahí se ve. Tan solo esclavos digitales. Y compañía. Oh, cuántas locuras quedarán por ver. Y brotizando nuestra frente. Bueno, ahí tenéis la coreografía que, como habéis podido comprobar, es... Súper sencilla, pero te voy a dar un truco. Baila con mucha fuerza, con mucha amplitud. Búscate un vestuario chulo, una localización que mole mucho y demuéstranos tu lado más rockero. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Búscate un vestuario chulo. Búscate un vestuario chulo.